Esto es pa' ello, eh. Vámonos. Toma. ¡Ay, la copla! ¡No, no, no! ¡No, no! Entre las cajas. Entre las cajas. Entre las cajas polvorientas que guardan mis tesoros de niñez. Encontré un antiguo vidrio que cuando pequeño comprar a mi padre. Un trato viejo que ya nadie usa, pero que deja guardada. Unas finales de falla que ya no se escuchan. Finales llenas de emoción sin decorar a la espalda. Donde el lujo se encontraba en la propia comparsa. Que a mano de un líder mostraba en su grupo empaque, presencia y personalidad. ¡Vámonos! ¿Cuántas veces me diste aquel redoble de Parma? Hasta entender la otra viña que desgarraba la voz de don Antonio en la alegría. Y para deducir lo que se siente en la tabla, tuve que cruzar los brazos como Pedro el Gran Mara. Descubrí lo que era la deflanza. El compás, la garra y la elegancia. Cuando las manos de Pepe tocaron con arbo su caja. No tengo que dar recogida afinación y de donas en su piel, a como no. Y el papel de la presión, de innovación, de sus comparsas. Un trato que ya no está. Y a los que nos acompañan, de parte de este chiquillo. Hoy quiero darle las gracias. ¡Por todo lo que no aportaste a mi carnaval! ¡Y dar sentido a mi comparsa! ¡Bien! ¡Ole, ole! ¡Qué maravilla! Bueno, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué paso doble! ¡Qué paso doble de esta comparsa del Yona! Los directores de otras agrupaciones. Teatro en pie, Paz. Veteranos, veteranos como... Pepe el Caja. Pedro el de los Majara. Ángel Tubiela. Fali... Fali Mosquera, de Joaquín Quiñones. Antonio Alemania. De aquel Braceros de Pueblo y de tantas buenas agrupaciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué detallazo al origen! Aquellos que tantos años han sacado y han liderado grupos que cuando no había forillos, cuando el forillo era negro, conseguían esas finales cargadas de emoción. Y ese...